de nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como podéis comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar no a gente como estáis bienvenidos al capítulo 3 que creo que no lo tengo alquilado si no tengo alquilado lo acabo de alquilar ahora mismo lo bajo del de la carpeta de alquileres perfecto gente como estáis como estáis en este fantástico día yo esta noche he dormido creo unas dos horas ahora me duelen bastante los ojos en los sueños pero vamos a ver este episodio en el capítulo anterior se puso interesante no en esta chica que al parecer de una chica bastante maja no quiero decir ser una buena chica como ésta fue capaz el villano de sacar toda esa oscuridad de alguien que a lo mejor esté un poquito más ya sabéis un poquito más en el otro lado de la línea puede puede haber aquí cosa interesante la verdad el capítulo 3 gente ya sabéis dejar un bonito like en youtube todo apoyo es bienvenido recordar en patrón está la versión sin censura para todo el mundo completamente gratuito si queréis o tenéis muchas ganas de ver mis reacciones porque me encanta la reacción de paquete jorge podéis haceros una cuenta en patio gratuita vale no hace falta pagar pero que se puede hacer gratuita de hecho creo no se puede hacer una cuenta gratuita y así os avisa cuando subo a patrón las reacciones que la suelo subir entre 5 10 o incluso media hora antes en patrón gente que lo prepara en youtube todo y toda la pesca así que ya sabéis vamos allá aún qué van a descubrir que soy hit todo el mundo quieres quién quieres que se van a ser amiguis de verdad mola mola bueno la verdad que desde esta perspectiva parece que haya no sé de verdad ha agarrado un bate de béisbol y han hecho la verdad es que rara no la calle hacia abajo pues sí cuando se transformó seguro no ¡Gracias! 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 Para las chicas pues tenéis un Emo Vengador que es el villano y el rubio este la peor pesadilla de un antisocial pero incluso lo más introvertido realmente si es uno contra uno no es tanto a los introvertidos es más que fuéramos un grupo de gente esto es como el sueño realmente salir con tu amiga con tu amiga un rato y luego te vas a casa el Satisfyer y otra cosa y otro día completado ¡Gracias! 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 La capoira, ¿verdad? Yo lo caría Yo seguramente Los típicos La capoira, ¿no? Qué cosa tan divertida La otra persona es campeona de capoira Tu padre es profesor Tu familia se dedica a ello Su gente Su gente te gana la vida con ello Y tú te burlas de ello Eso es algo que me ocurriría a mí, seguramente Tema gracioso, ¿no? Tema gracioso, ¿no? A ver, un poco sí. A ver, un poco sí. Los perrones, hombre. A mí me preocuparía más que me vieran hablando con una gamba, por ejemplo. Cariño, ¿estás hablando con una gamba azul? Sí, mamá, eso hago. Y no podías haberte buscado un novio mayor o algo, como hacen las chicas de tu edad. ¿No puedes darnos problemas normales? Tienes que drogarte, hija mía. De hecho, eres la única amiga. En estos casos no es bueno. Quiero decir, ¿eres una potencial víctima? Eres, a la misma vez, una debilidad del héroe. Porque si descubren quién eres y quién soy, te van a usar a ti de rein. Realmente, la vida de un héroe, si te la quieres tomar en serio, es jodida. Porque te han abandonado. Ya no te quieren. Y me voy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Lo haría yo? No, no. Sí. tengo un puto satano lleno de repente dónde estabas no pueden ponerle tanto realismo a los animes y 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 cuando alguien es tan bueno y cuando uno tiene que limpiar tantísimo su imagen y este tío embaraza a mucha gente mal asunto eh mal asunto eh la brocha e e e e e e te puedes traer a tu amiga Gracias. Nunca he dejado de beber. No puedo dejar la bebida. Detallitos. El héroe que, por lo que sea, no ha metido a un solo villano en la cárcel, ¿no? Cero villanos en la cárcel. Este hombre, de verdad, ¿cuánto dinero tiene que tener? El sello. Este sello. Está en todos los animes, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Es impresionante. A ver, en conflicto... En conflicto está servido. Si este chaval es un psicópata por el hecho de que a los malos o a los villanos les da bien duro, o los desfuye o los mata, ¿qué va a opinar de una chavala que derrota a los villanos con abrazos? Claramente aquí va a haber un conflicto. Me encanta este estilo. Es como el de Bravul Bile, de juego este, ¿cómo se llama? Sí. De Foul, también. Sí. 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 ¿Le da igual todo? No, no te responde, no puede avanzar la trama tanto, tan rápido Pues un abrazo como todos los villanos ¿Le da igual todo? ¿Le da igual todo? ¿Muchos? Es una diosa, literalmente Bueno, un alien, ¿no? Un alien diosa Aunque también tiene las pulseras Ella también se puede convertir en... Super poronga supersónica Eso pica Eso pica Bueno, un video, sí Ah, vale Estaba intentando como disimularlo, ¿no? Bueno, pues ya estamos todos Sí, cuando no se los arrancas a hostias de las manos Bueno, pues ya está listo Bueno, pues ya está listo Bueno, pues ya está listo Parecido a lo que hacen sus pulseras entonces, ¿no? 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 y busca a propósito joder transformar a amigos de los propios héroes me esperaba más cuando la has denominado psicópata la verdad esperaba mucho más es lo mínimo que esperaba del vamos que le cortara el dedo así que como aquí la amiga está de una pieza eso es malo, ¿no? si le hubiera dado por reventarla viva dejarla comatosa entonces estaríamos todos aquí bien, bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.